¿Te podrás enriquecer gracias a tus conocimientos en filosofía? Claro, vos estarás pensando, si vendemos muchos libros, probablemente sí. Pero te aseguro que hay más millonarios futbolistas que escritores que sobrevivan gracias a sus publicaciones. Además, no me refiero a la divulgación, sino a tus conocimientos. Y la respuesta es sí. Y así lo cuentan primero Platón y luego Aristóteles, refiriéndose a Tales de Mileto. Lo hacen a través de dos anécdotas. Pero empecemos por el principio. Tales de Mileto fue un filósofo griego, creador de la ciencia tal como hoy la conocemos. Nació en el 640 a.C., en la ciudad de Mileto, a la costa occidental de Asia Menor. En aquel momento formaba parte de Grecia y hoy pertenece a Turquía. La escuela de Mileto basaba sus estudios en dos simples supuestos básicos. Uno, que el universo se conduce de acuerdo con ciertas leyes de la naturaleza que no pueden alterarse. Y el segundo, que la razón humana es capaz de establecer la naturaleza de las leyes que gobiernan el universo. La anécdota que te voy a contar ocurrió hace más de 2600 años. Imagina estas ideas en un momento en el cual todo se explicaba a base de los caprichos y comportamientos de los dioses. Si llovía, era porque un dios se enojaba. Y si había sequía, era porque el otro le tenía bronca a ese dios. Si tu cosecha se perdía, era porque no le gustaban sus ofrendas. Tales, con sus supuestos y sus teorías, dice que todo tiene una explicación científica. En realidad, la palabra ciencia no había surgido en ese momento, pero la idea es esa. La primera parte de esta historia la cuenta Platón. Y decía que Tales iba caminando con una joventracia, mirando las estrellas. Cuando de repente cayó en un pozo. Las burlas empezaron a sonar alrededor de él. Imagino que varios le habrán dicho que, por mirar el cielo, no se ocupa de las cosas terrenales. Es más, otro quizás comentó, si sos tan sabio, ¿por qué no te haces rico? Y esto habrá generado algo dentro de Tales. Y les quiso demostrar que no lo hacía porque no quería. Pero, ¿cómo se lo demostró? Haciéndose rico. Era invierno aún, cuando Tales trazó su plan. Basado en las observaciones meteorológicas, predijo una cosecha extraordinaria de olivas ese año. Como las condiciones eran perfectas, pero nadie más lo sabía, acaparó las prensas para hacer aceite de oliva en todo el pueblo de Mileto. Llegado el momento de la cosecha, sus predicciones se volvieron realidad. La cosecha de oliva de ese año fue mucho mayor a lo que se esperaba. Como nadie más previó esta situación, todos estaban desesperados por las prensas para transformar sus cosechas en aceite antes de que pasara el tiempo óptimo. Tales se dedicó por un tiempo a rentar las prensas, convirtiéndose en multimillonario de la noche a la mañana. Para Aristóteles, esto no se trató de una treta para volverse rico. Sino que Tales quería demostrar que la filosofía tenía una utilidad práctica. Así que, cuando te diga que te la pasas viendo videos como estos que te hacen pensar y que no tienen un fin útil, podrías contestarle la anécdota esta que te cuento de Tales. Y vos no sos rico porque no querés. Bueno, nos vemos la próxima. Buena semana. ¡Suscríbete al canal!